En el arca de Noé Vamos a oír como hace el gatito Vamos a oír, el gatito le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace el gallito Vamos a oír, el gallito le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace el perrito Vamos a oír, el perrito le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace el guajolote Vamos a oír, el guajolote le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace el elefante Vamos a oír, el elefante le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace el leoncito Vamos a oír, el leoncito le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace la gallina Vamos a oír, la gallinita le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, caben bien Vamos a oír como hace el patito Vamos a oír, el patito le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace la gallina Vamos a oír, la gallinita le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace el caballo Vamos a oír, el caballito le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace la vaquita Vamos a oír, la vaquita le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace el burrito Vamos a oír, el burrito le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, caben bien Vamos a oír como hace la ovejita Vamos a oír, la ovejita le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, caben bien Vamos a oír como hace el pollito Vamos a oír, el pollito le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, caben bien Vamos a oír como hace el gatito Vamos a oír, el gatito le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace el gallito Vamos a oír, el gallito le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace el perrito Vamos a oír, el perrito le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, caben bien Vamos a oír como hace el guajolote Vamos a oír, el guajolote le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace el león Vamos a oír, el león le hace así En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, caben bien En el arca de Noé caben todos, tú también Vamos a oír como hace el leoncito 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 caben todos, caben bien, en el arca de Noé, caben todos, tú también, vamos a oír, como hace el patito, vamos a oír, el patito le hace así. En el arca de Noé, caben todos, caben bien, en el arca de Noé, caben todos, tú también, vamos a oír, como hace el cerdito, vamos a oír, el cerdito le hace así. En el arca de Noé, caben todos, caben bien, en el arca de Noé, caben todos, tú también, vamos a oír, como hace el caballo, vamos a oír, el caballito le hace así. En el arca de Noé, caben todos, caben bien, en el arca de Noé, caben todos, tú también, vamos a oír, como hace la vaquita, vamos a oír, la vaquita le hace así. En el arca de Noé, caben todos, caben bien, en el arca de Noé, caben todos, tú también, vamos a oír, como hace el burrito, vamos a oír, el burrito le hace así. En el arca de Noé, caben todos, caben bien, en el arca de Noé, caben todos, tú también, vamos a oír, como hace la ovejita, vamos a oír, la ovejita le hace así. En el arca de Noé, caben todos, caben bien, en el arca de Noé, caben todos, tú también, vamos a oír, como hace el burrito, vamos a oír, el burrito le hace así. En el arca de Noé, caben todos, caben bien, en el arca de Noé, caben todos, tú también, caben todos, tú también, caben todos, tú también. Gracias por cantar con nosotros, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.